Música Cuantas veces te esperé, esperé que tu me amaras, como alguna vez te amé, cuantas veces te lloré. Me lloré como se llora, lo que nunca va a volver. He pensado con un dolor, he llorado un poquito, he perdido cada día, me diga tu cariño. Me cansé de tus mentiras, me cansé de las heridas, no quiero saber de ti, ya no eres nada en mi vida. Me cansé de no tenerte, me cansé no quiero verte, no voy a ser tu juguete, hoy te dejo para siempre. Música Y de nuevo, otra vez, el grupo de mayor impacto, apasionados. Música Para Naomi y Pepe Castillo, en el Monte California, desescuchen tu sabor. Música Música Cuantas veces te esperé, esperé que tu me amaras, como alguna vez te amé, cuantas veces te lloré. Música Me lloré como se llora, lo que nunca va a volver. Música 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 Me cansé de tus mentiras, me cansé de las heridas, no quiero saber de ti, ya no eres nada en mi vida. Me cansé de no tenerte, me cansé no quiero verte, no voy a ser tu juguete, hoy te dejo para siempre. Música ¡Gracias! ¡Gracias!